¿Qué es el agua que consumimos? El agua de la ciudad de Zárate no está apta para el consumo humano debido a que las características químicas del agua no están acorde al Código Alimentario Argentino. A ver, para que entienda Doña Rosa, las características químicas están reguladas por un código en el país, es el Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino establece valores mínimos y máximos de admisibilidad para el consumo humano. En este caso nosotros nos encontramos con dos valores que superan todos los valores admisibles, que son el caso del arsénico y el caso de los nitratos. Puntualmente yo voy a tratar hoy el tema del arsénico, es una sustancia química contaminante en el agua de consumo y que es altamente cancerígena. No porque lo diga Facundo Campos, sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, quien hoy ha establecido los valores máximos de admisibilidad presente del arsénico en el agua para consumo humano. En la actualidad, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, el valor máximo admisible en el agua potable es 0,01 miligramos litro. Ahora, si ustedes ven los informes que surgen de los expedientes 12 barra 14 y 13 barra 14 que fueron pedidos por la oposición anterior que tuvo este Consejo Deliberante, van a encontrar, por ejemplo, que en el barrio Mitre, que es el más afectado de todos, cuando el mínimo es 0,01, en el barrio Mitre es 0,07. En el barrio El Vasco, que es otro de los más afectados, el valor que surge de los informes municipales es de 0,05 miligramos sobre litro, cuando el permitido es 0,01. En el barrio Pitrau encontramos arsénico en 0,035 miligramos litro, cuando el permitido es 0,01. En el barrio Pro Tierra, Escalada, Villa Fox, Villa Mazzoni y Negri, encontramos 0,03 miligramos sobre litro, cuando el permitido es 0,01. Y así seguimos con 6 de Agosto, Saavedra, San Jacinto y El Centro, donde surgen valores de 0,025 miligramos sobre litro, cuando el permitido, lo repito nuevamente, el 0,01. Bueno, estos dos expedientes van a pasar el jueves de la semana que viene por la voz legislativa. ¿Qué es lo que va a plantear la oposición? Que AISA, conjuntamente con el Estado Municipal, ya que es responsable y solidario sobre las condiciones y el suministro del agua potable en nuestra ciudad, suministre agua potable en bidones, con características químicas y bacteriológicas acorde para el consumo humano. ¿A quiénes? A todos estos barrios afectados. Y que no haga, como hizo en el verano, que le llevaba bolsita de agua a los vecinos de nuestra ciudad, sin brindar la información necesaria de cuál era la condición bacteriológica o química de esa agua que llevaba. Por otro lado, que el Ejecutivo haga la comunicación que corresponde a los vecinos de cuáles son las condiciones bacteriológicas y químicas del agua, que separe bien la condición bacteriológica de la condición química. Por último, que la empresa AISA, conjuntamente con el municipio, presente un proyecto de adecuación para que las condiciones bacteriológicas y químicas estén acorde al consumo humano. Sin perjuicio de todo esto, por supuesto, que como concejal y letrado voy a presentar una acción de amparo en el contencioso administrativo a efecto de que a los vecinos de Barrio Mitre, El Bajo, Pitrau, Protierra, Escalada, Villa Foc, Villa Mazzoni, Villa Negri, Barrio Saavedra, San Jacinto y El Centro, les lleguen estos bidones. Sin perjuicio de todo ello, toda esta información queda a disposición del Colegio de Abogados de Zárate Campana y de organizaciones ambientalistas a nivel local, regional y nacional. Puntualmente era esto. ¿Hay alguna solución para este tema? Un plan de adecuación. Creemos que es necesario que AISA, conjuntamente con el Estado municipal, adecue, que adecue los valores, las características químicas acorde para el consumo humano. ¿Se pueden bajar los valores? Se pueden bajar, por supuesto, se pueden bajar. El tema es que, bueno, este desarrollo lo va a tener que llevar adelante AISA conjuntamente con el Estado municipal. ¿De qué manera se puede bajar? ¿Con nuevas infracciones? Eso lo sabrán directamente los químicos, los ingenieros de municipal o de AISA. ¿Se les puede dar tan fácil así de que pueden bajar los documentos para que no lo hicieran adelante? Porque hace años, hace años, que ni la municipalidad ni la privada informaba estos valores. Estos valores aparecen porque la oposición anterior, lo vuelvo a repetir, a partir de un pedido de informe de Bachino, Huergos, Úrsulo y La Costa, llegó López, llegan estos informes. Recordemos que era una oposición minoritaria. La situación de hoy es diferente. Hoy la oposición es mayoritaria. ¿El Ejecutivo reconoce que el agua es sal? Está firmado por Ariel Río. Ahora, el Ejecutivo reconoce, sí, que las condiciones bacteriológicas son aptas. Que no es lo mismo que las condiciones químicas o características químicas. Vamos a separar. A ver, Doña Rosa, para que entienda. Una cosa son las condiciones bacteriológicas y otra cosa son las características químicas. Las sustancias químicas que hoy aparecen en el agua que son, puntualmente, hoy voy a tratar el tema del arsénico, más allá que el nitrato está por arriba de los valores admisibles también. El arsénico, señora, produce cáncer de vejiga, de pulmón y de piel. No porque lo diga Facundo Campos, sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud. Con un purificador de agua, entonces, ¿sustancias químicas se puede? Se puede, pero ¿sabe lo que pasa? Que si hacemos eso y le sumamos el ajuste que tuvimos ayer, y es medio complicado. Imagina, a ver, nosotros tenemos un 30%, un 30%, y esto nosotros lo veníamos diciendo durante la campaña, de la población con necesidad básica insentisfecha. Si a esto le sumamos la compra de un purificador, estamos medio complicados. ¿Se explica en el informe las razones por las que hay tanto químico? No, no se explican las razones. Las razones no están explicadas. Lo que sí surge es que, bacteriológicamente, el agua... ¿Se va a pedir una explicación de ese tipo? Sí, se va a pedir. Ahora, cuando el expediente este pasa a la bordo legislativa, que es el jueves, la semana que viene, todavía no sabemos bien el horario de labor, vamos a pedir esto. Primero que nada... ¿Es como para hacer un análisis comparativo de si hay donde se mantiene a lo largo de los años este nivel de arsénico? No surgen. No surgen. No surgen, y lo vuelvo a repetir, y se repitió durante la campaña durante muchos momentos. Señores, todos los vecinos tenemos acceso a la información pública y puntualmente a estos temas. El agua, el aire... Lo vuelvo a repetir, es preocupación mía la situación de medio ambiente en la ciudad. Por eso es que hoy llamo a los medios. ¿Desde qué año el Instituto no presentaba análisis químicos del agua? Yo tengo entendido que esto no se presenta del año 2011. ¿Y estos análisis de qué...? 2013. Ahora, noviembre y diciembre de 2013. Son actuales. Es decir, que los valores actuales de que el agua no es apta para el consumo humano, de acuerdo a las características químicas, es actual. No es viejo esto. Por lo tanto, no tomen agua, tomen gaseosa, y aquello que pueden, tomen vino. Gracias. 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 Gracias.